El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV Y también decir que es un triunfazo para Victoriano en este momento Un triunfazo y venimos con caída que duele, No sé si es duro caída pero duele, Jugamos y merecemos ganar y lo perdimos a los 49 minutos Entonces llegamos con Sábado Amargo y ese partido sabíamos que va a estar duro Tuzango es un equipo que juega bien y siempre pelea por arriba y no fue nada fácil Entonces como que el partido es para cualquiera que hace el primer gol Entonces por suerte nos tocó a nosotros y pudimos aguantar el gol Pero fue un buen partido y el rival también lo pusieron y fue el lindo partido Y ahora se vino una final anticipada porque tenemos una jornada bastante difícil para Victoriano Arenas Sí, mientras que estamos fuertes en el local está todo bien Los visitantes tenemos que afilar más y bueno, por lo menos podemos sacar un punto al local Los visitantes vamos y lo hacemos y bueno, lo importante es que si está fuerte el local Y la cosa va dando ya poquito Ahora viene Muniz, partido bravo Porque se juegan los dos y Victoriano puede sacar ventaja en la tabla, ¿no? Sí, vamos a ver ahí, viste, porque no se puede confiar, viste Porque puede ganar cualquier, está mal y por ahí nos toca a nosotros y ponen todo Aparte estamos como tres equipos que estamos peleando y vamos a enfrentar ahora Entonces ahí como un partido a morir, ¿entendés? Así que aparte vamos visitantes y bueno Ojalá que salga todo bien y la cancha también es linda, cancha grande Y creo que nos favorece a nosotros, tenemos jugadores que son rápidos Que podemos jugar para afuera y eso nos va a servir mucho el partido Ojalá que sea nuestro partido y empezamos más, un puntito promedio Y en el que viene así que arrancamos más tranquilidad Claro, porque el municipal de Pilares es una linda cancha para que Victoriano pueda desarrollar más su juego, ¿no? Sí, 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 por lo tanto que nosotros con cancha grande sentimos más cómodos Tenemos casi la mitad plantel que son todos rápidos y los favoritos en cancha grande Como cancha de Victoriano así, por ejemplo a mí, a algunos Como que le queda más chiquito, no hay más espacio para hacer lo que le gusta Entonces como que fue el partido, fue todo luchado, fue un partido buen jugado así Así que contra el Muñiz creo que va a ser un muy lindo partido Como está la cancha y podemos sacar ventaja y aprovechamos también Bueno, agradecido de estos minutos que le has dado a todos en UTV Y bueno, nos veremos en la próxima Gracias a usted y a toda la gente de la UTV Y agradezco y toda la nota Y nos vemos pronto Gracias El canal que sale a sembrar valores Todos 1 TV